This is the Remix DJ Lore Bombas Yo sigo, voy a donde van Como el ángel, como el ángel Cuando llegamos a mi cuerpo, no queríamos ver Como el ángel, como el ángel En mis sueños te decimos, voy a donde van Yo voy a llorar siempre a tu silueta Ey, ey, ey Yo nunca había visto cosa tan perfecta Oh, oh, oh Yo quería que mi alma te sienta Baby, baby Yo vengo pa' ver si tu alma contesta Yo quiero como el ángel, como el ángel Tu peleas más con mi cuerpo, no queríamos ver Con calma, con calma En mis sueños te decimos, voy a donde van Como el ángel, como el ángel Tu peleas más con mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te decimos, voy a donde van En un rato, en un rato, en un rato, en un rato Un rayo de balutas que alas en mi pensamiento Ven a imaginar lo que tuyo sea Cuando a la noche con pise de nuestros besos Quiero tener, respirar los pies Poquitos, pocos, hasta que le pones punta la madre Tú sabes divino que te obturó fuego Y no solo Dios te diga, fija lo que yo te quiero Tú eres como el ángel, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te decimos, voy a donde van Como el ángel, como el agua Tú paseando por mi cuerpo y yo queriéndome Con calma, con calma En mis sueños te decimos, voy a donde van En un rato, en un rato, en un rato, en un rato Mano del rato, en un rato, en un rato, en un rato En un rato, en un rato, en un rato, en un rato En un rato, en un rato